¡Suscríbete! 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 Yo no creo en mi Jesús, y no en la unitud, un grito de hilo para Cristo. Yo no creo en la unitud, solo creo en Jesús, el que murió en la cruz, pa' que lo sepas tú, ven y acepta a mi Jesús. Yo no creo en la unitud, solo creo en Jesús, el que murió en la cruz, pa' que lo sepas tú, ven y acepta a mi Jesús. Gozo, gozo. Tengo yo en mi corazón, yo no me la paso como verme en el unión, ni como el tío están llevando bendición, voy como Pablo declarando bendición. Y el pato Lucas por verte en poco, siempre se queda como un chicharrón, por eso me mandé en un video y en oración, ahora es tu turno de moneda mal, se parece a ti y te anima la maña, y como tú me quieres devorar, así que diablito no me vas a engañar, te llego en luz y un puño te va a dar, pa' que yo no creo en la unitud, solo creo en Jesús, el que murió en la cruz, pa' que lo sepas tú, ven y acepta a mi Jesús. Vamos a ver, vamos a ver. Yo no creo en unitud, yo no lo escucho, pa' ver. Yo no creo en Jesús, el que murió en la cruz, pa' que lo sepas tú, ven y acepta a mi Jesús. Yo no creo en unitud, solo creo, el que murió en la cruz, ven y acepta a mi Jesús. Venido a establecer el reino de Cristo en esta ciudad, aleluya, y estamos creyendo que el Espíritu de Dios está contigo, está aquí. Algo maravilloso va a acontecer, yo le digo a los muchachos y lo digo por Facebook y lo digo por aquí y por allá, vamos a ver un avivamiento cual nunca se ha visto en este país. Apasionado por tu presencia, desesperado por tu amor, cada día anhelo tu fragancia, quiero estar cerca de ti Señor. Si nosotros hemos de morir por ello, aquí lo estamos presenciando, estamos dispuestos a seguir, avanzar, a luchar, porque creemos que Venezuela, que el mundo, le pertenece a Cristo. La presencia, desesperado por tu amor, cada día anhelo tu fragancia, quiero estar cerca de ti Señor. Aleluya, cuantos pueden dar un grito de júbilo, no escucha un grito de júbilo, gloria a Dios. Bríndele fuerte aplauso al Señor, amén, que está en medio nuestro. Es que si tú no estás conmigo, la vida no tiene sentido, en este mundo estoy perdido, por eso quiero estar contigo. Es que si tú no estás conmigo, la vida no tiene sentido, en este mundo estoy perdido, por eso quiero estar contigo. En los momentos duros por ti me siento seguro, yo sigo batallando, luchando contra los muros, que a veces la tristeza quiere florecer, por personas que critican nuestro amor sin entender, diciendo que no soy llanto para ti, que es en vano. Mi manera de vivir, mi manera de amarte y de mis sentimientos, la manera de expresarte, pero te doy la gracia porque no me abandonaste. Por eso yo te adoro, tú eres mi tesoro, y en el pronto auxilio tú eres mi socorro. Tú eres mi vivir, tú eres mi existir, y la llave de mi corazón la tienes para abrir, así que derrama tu amor en mí. Es que si tú no estás conmigo, la vida no tiene sentido, en este mundo estoy perdido, por eso quiero estar contigo. Es que si tú no estás conmigo, la vida no tiene sentido, en este mundo estoy perdido, por eso quiero estar contigo. Él es mi santeza, mi fortaleza, mi acudo, mi castillo, el hace mi camino fácil y sencillo, prepara mis manos para la batalla, así que de mí que no me dan la talla. Si viene un ejército a mi alrededor, no tengo temor, no viene conmigo mi libertador, el onipotente, nadie me hace frente, voy derecho a mi autopista, voy directo a mi conquista. No importa el camino, no importa el gigante, pues tengo una espada que es penetrante, que rompe cadena de tu maldición, que rompe los muros, por eso conquista yo estoy más seguro. Cristo es mi roca y mi fortaleza, nadie a mí me toca, cambio con destreza. Cristo es mi roca y mi fortaleza, nadie a mí me toca, cambio con destreza, sabe que no es muy conquista. Cuando hace el flow y el espíritu pone ilusión, cuando suena mi canción, por todita la nación, a tu través es mi toni, comiéndome un macarrón, predicando la palabra por todita la nación, con sabiduría y unción, vengo como el rey león, bueno de esta selva, 100% estilo, Cristo es mi roca y mi fortaleza, nadie a mí me toca, canto con destreza, Cristo es mi roca y mi fortaleza, nadie a mí me toca. A ver Ander, Ander, a lo diferente también, ¿cómo dice? Esto es mi roca y mi fortaleza, nadie a mí me toca, canto con destreza, nadie a mí me toca, canto con destreza, es mi toni, los bombardeos de Cristo, los emperadores del género. A ver un grito de cúbilo, fuerte, a ver los que están sentados, pónganse de pie por favor, vamos. Hay un grito de guerra que el vicepresidente aquí de la organización dice, el grito de guerra es así, y a su nombre usted va a decir, Jesucristo, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Yo quiero que ustedes conozcan a la directiva, nuestro hermano Ángel Viva, levante la mano, aquí está nuestro vocal nacional, nuestra hermana secretaria Daniela de Figueroa, nuestro hermano administrador, este hombre es el tesorero, este hombre carga los reales, ok, para los que están escuchando por ahí, pero ahorita los tiene escondidos, y también tenemos al vicepresidente, nuestro hermano Daniel Figueroa, levante la manito, Dani. Te preparamos un lugar Para que puedas disfrutar Ven Señor Jesús Te preparamos un lugar Para que vengas a reinar O si Jesús Te preparamos un lugar Para que puedas disfrutar Se apagan las luces Que están sobre el hombre Solo tú Solo tú Mereces brillar No hay nadie Más importante Que Jesús Ven y toma a tu lugar Ven y toma a tu lugar Le damos gracias Le damos gracias a Dios Por este nuevo año Y le damos gracias a Dios por ustedes Que pudieron llegar Le damos gracias a Dios por la salud Por la fuerza Y por el gran aivamiento que Se va a mover En Venezuela Ven y toma a tu lugar 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 Señor Jesús Es momento Señor Que tomes el lugar Que corresponde a tu vida Jesús Te preparamos un lugar ¿Dónde están los conquistadores de Venezuela? ¿Dónde están los conquistadores? ¿Dónde está la generación de relevo? Que el Señor bendiga esa generación de relevo Tenemos que bendecir el esfuerzo Para esta actividad De el equipo De Jimmy y su gente Gracias a Dios por los músicos Los cantantes La gente De sonido De equipo Que Dios le bendiga su esfuerzo Gracias Gracias por apoyar Por apoyar No hay nadie Más importante Que Jesús Ven y toma a tu lugar Sí Señor Bend y toma a tu lugar Bend y toma a tu lugar Bend y toma a tu lugar Señor Jesús Una vez más Le creemos a Dios La Biblia Es clara Cuando le dice a Moisés, Moisés anímate esfuérzate, yo estaré contigo, también se lo dice a Josué, Josué nadie te podrá hacer frente como estuve con Moisés estaré contigo más adelante le dice a Isaías, no tema ni esmaye, luego se lo dice a Pablo a Cristo, el Hijo de Dios y se lo dice a ustedes yo estoy con ustedes Venezuela es tuyo y lo declaramos hoy Jesús, aleluya porque tú eres bueno Señor y tu misericordia sin mí porque tú eres bueno Señor y tu misericordia misericordia sin fin porque tú eres rey por siempre estoy convencido que en la vida existen tres clases de jóvenes los que marcan historia los que escuchan historia o los que escriben historia de qué clase de joven te cualificas tú oh Señor oh Señor oh Señor Señor preparamos este lugar para ti oh Dios preparamos este lugar para ti Jesús en la vida también existen tres clases de jóvenes los que hacen que las cosas pasen los que dicen las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó de qué clase de joven te cualificas tú le entregamos ante ti oh Dios oh toma tu lugar Jesús aleluya toma tu lugar el momento joven que tú decidas decirle al Señor Señor ya basta ya basta de mí ahora Señor toma tu lugar en mi vida toma tu lugar en mi vida pero aquí hay jóvenes que saben que saben que Dios sabe que hasta el mismo diablo sabe que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús de Nazaret no sé con qué problema has venido en esta noche pero quiero marcarte con esta palabra no dejes morir tus sueños te han dado la espalda te han menospreciado han dicho cualquier han dicho de ti cualquier tipo de cosa cualquier tipo de ofensa pero yo vengo a decirte no dejes morir tus sueños no dejaremos de cansar Señor Jesús no dejaremos de adorarte no dejaremos de adorarte Dios no dejaremos de adorarte déjame decirte yo no sé qué instrumento va a usar el Señor para bendecir tu vida de una manera especial quizás estás en crisis quizás tus amigos te abandonaron tú tu papá te abandonó pero yo vengo a decirte no dejes morir tus sueños gloria al Señor Todopoderoso porque el Señor está contigo lo que dice la gente de ti no determina lo que tú eres sino lo que Dios ha determinado para tu vida denle un fuerte aplauso al Señor ven y toma tu lugar desde el primer momento que tú aceptaste a Cristo en tu corazón el Señor te hizo nuevo de paquete el pasado no te pertenece esas cosas viejas quedaron atrás por eso el apóstol Pablo recomienda olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que está delante de mí ven y toma ven y toma tu lugar o si Jesús no te limite ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas Dios quiere que no te limite por eso Lucas 1.37 dice lo que es imposible para los hombres es posible para el Señor ven y toma tu lugar Dios no busca gente cualificada Él cualifica a la gente que llama Dios no está buscando jóvenes extraordinarios Él busca jóvenes para transformarnos en hombres extraordinarios o si Señor toma este lugar Dios toma este lugar Espíritu Santo de Dios ven y toma este lugar Dios pero tú estás aquí y Dios te dice no temas porque yo estoy contigo dale un fuerte aplauso al Señor suelta los temores y verás tus sueños cumplidos en el nombre de Jesús ese lugar que tú mereces Dios ese lugar que tú solo mereces Jesús Dios te está entrenando matando esos y leones Dios te está capacitando pero suelta los temores el temor no te deja avanzar pero tienes que tener una actitud de vencedor para derribar todos los gigantes bendito bendito más tu lugar bendito más tu lugar oh Jesús eres bendito Dios eres bendito Jesús eres bueno Señor Jesús eres bueno Dios aleluya bendito escuché esa canción que me acuerda de ti solo sé que tú a mí No me conoces muy bien Pero yo te conozco a ti Por eso estoy aquí Debajo de tu balcón Y esta vez sabrás Lo que existe mi corazón Mi corazón Si supieras que yo existo Yo todo cambiaría Si supieras que te quiero Yo todo iría mejor Pensé que te vi Yo me enamoré de ti Yo me enamoré Creo que no es casualidad El haberte conocido a ti Y aunque tú no me conoces bien Dame solo una oportunidad De conquistarte De enamorarte Por eso estoy aquí Debajo de tu balcón Y esta vez sabrás Lo que existe mi corazón Mi corazón Si supieras que yo existo Yo todo cambiaría A ver, extrañé De la forma Ya mejor Diente Que te vi Yo me enamoré de ti Solo de ti Llevo más que un meme Sin escribir una canción Sin inspiración Suspientes de dolor Mis noches son más largas Solo en mi habitación Dejo de dormir Suspientes de dolor Quiero sentir tu valor Quiero sentir que sea Quiero decirte que yo Quienes de ti son 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 Queriendo junto a mi ¡Cante con nosotros! Vienes de ti Vienes de ti Vuelve Que aquí estaré con los brazos abiertos Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito A ver un poquito más fuerte, vamos, cántalo Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Que necesito, que necesito tu amor Un tiempo perdido que se ha recorrido Las horas empleadas sin ningún motivo El momento que pasa y no hay esperanza De toda la distancia al brindarme tu amigo Yo seguiré tranquilo porque estás conmigo No importando la batalla, tú has vencido mi enemigo Tranquilo mi gente con flow de valiente Tengo a mi lado a lo omnipotente Y aunque el mundo tiente quitarme la dicha Tratando de engañarme con falsa sonrisa Yo voy deprisa junto a su presencia Llenando mi alma de su gran sustancia El amor y la gracia que cambia mi vida Mi fe que en la lucha me da la salida Su voz que me habla dándome esperanza A ti te doy gracias Y que sería de mi Si tu no estas justo aquí Me ahogaría la circunstancia Pero siempre llegas tu A guiarme con tu luz Dándome fuerzas con tu palabra Y que sería de mi Si tu no estas justo aquí Me ahogaría la circunstancia Pero siempre llegas tu A guiarme con tu luz Dándome fuerzas con tu palabra Eres tu quien me da la paz Que llena mis días de felicidad Eres tu quien me da la vida Llenándome de alegría Si no estas me desespero Si no estas me desespero De tu amor es lo que quiero De tu amor y de tu gracia Vida eterna es mi ganancia Si no estas me desespero De tu amor es lo que quiero Comentarios vienen Comentarios van Es el ser en nombre de la santidad Santidad que crees Se puede comprar Una lágrima De pura compasión Quieren destruir un sueño de Dios Jamás Jamás A ver No Me verán caer Espíritu Oh gran león Me va a sostener No Me verán caer Tengo el poder Tengo el poder La convicción Sombra de su amor seré Ya van a ver Yeah 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 Sensaciones que me quieren dominar Argumentos que me quieren fastidiar Llegaste tu Y los quitaste Emociones que me quieren afectar Recordando Recordando Lo que te hiciste cambiar Para vivir Sin ti Nunca pensé estar aquí Haciendo lo que te hace feliz Yeah Cree Solo por ti Solo por ti Puedo vivir Puedo cantar y sonreír Cree Nunca pensé Nunca pensé Nunca pensé Nunca pensé estar aquí Haciendo lo que te hace feliz Soñé Soñé Solo por ti Solo por ti puedo vivir Puedo cantar y sonreír Cree Se puede hacer Servirte a ti Jesús Jesús Servirte a ti Yeah Adoradores de San Felipe Una bulla Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Sí Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Un mundo Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Levantando las manos Levantando Levantando Izquierda Derecha Izquierda Y el grito de júbilo Con las manos arriba y la vueltica La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús ¿Quién dijo que el cristiano es aburrido? El cristiano es alegre Levanta tu mano Duro duro Eres fuerte Y no hay nada como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Y eres libre Y no hay nadie como tú Levanta la mano a los que creas Porque tu trabajo simplemente es creer Los que creen en Cristo Que trabajo tan fácil Solamente creer Más nada creer Cree 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 Las palmas Pa, 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 pa Cree Cree Con aceite en mi lámpara, Señor Que no quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Que no quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, eres mi vida Señor Jesús, eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Brincando, 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 brincando Brincando, 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 brincando Saltando ¡Buya! De todo lugar, los sentidos tendrán En libertad, aquí clama ¡Bla, la, la! De todo lugar, los sentidos luz Por eso te alabo con el corazón ¡Bla, la, la! ¡Bla, la, la! A ti mi vida te daré ¡Bla, la, la! ¡Bla, la, la! Ya sé, Jesús, por mis hablaciones Con la eternidad en que tengo perdón Es que es la verdad y te encontré aquí Mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, con ti yo viviré, aunque nunca me arruzaré Te doy todo lo que soy, toma, toma Sigue, la manita para atrás, la manita, eso Sigue, sigue Sigue, vueltica Sigue, sigue Sigue Claro 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 que sí Claro que no Función para crecer, función para vencer Solo es con el Espíritu de Dios De nuevo Primero fueron doce y luego ciento veinte Hasta que sobre ellos vino el Consolador Cuando uno de los doce, un predijo con fe Vuelta zala Aceptaron a Jesús La santa y la grande No, 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 esto no es nada Dos y dos, dos pa' allá, dos pa' acá, dos pa' allá, dos pa' acá, dos pa' allá Dos pa' allá, dos pa' allá, ¡engánchala, engánchala! Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar Amigos y amigos, Leonardo, DJ Show con ustedes Amigos y amigos, Leonardo, DJ Show con ustedes